Empezamos con Rasha y el último dragón. Sinceramente creo que es otra película más de Disney, o sea, no se pongan mal, me gustó, pero creo que es otra película más de Disney. O sea, pero tiene algo que la diferencia de las otras películas animadas, y es que en la mayoría de las películas animadas te quedas pensando varios días sobre cuál fue el mensaje de la película, a pesar de que todas las películas tienen algún mensaje. Pero aquí es de ese tipo de películas que te queda claro el mensaje a primera vista, como la película de Bob Esponja, ya que en esa película a Bob lo trataban como un simple chico y lo ignoraban, y él solo quería ser un hombre maduro, y al final termina demostrando que un simple chico logró salvar al mundo. Y aquí ocurre un caso similar, ya que el mensaje de la confianza lo entendés a primera vista, apenas cuando ves por primera vez la película. La gente no se pone de acuerdo en nada. Eh, Mafalda, tienes competencia. Jungle Beat, la película. Sinceramente, esta película es muy infantil. No sé de qué otra manera de escribirlo. O sea, quizás la trama a simple vista no es tan infantil que digamos, pero los diálogos hacen que se vea como una película muy para nenes pequeños. Igual la película me gustó, pero o sea, la trama y el mensaje. ¿Cuántas veces hemos visto el mensaje de la amistad? Eso es muy para nenes pequeños. ¿Y cuántas veces hemos visto la trama de un extraterrestre que se estrella contra la Tierra? Pero bueno, si no sabes qué ver con tu niño pequeño, Jungle Beat es la opción perfecta. Tom y Jerry, la película. Creo que esta es de mis películas favoritas, no solo del 2021, sino que también de todas mis películas favoritas. A pesar de que no tiene varias escenas donde no están Tom y Jerry, o sea, ellos no siempre aparecen en todo el tiempo en la película. Las partes donde están y se me hicieron muy divertidas. Las peleas son muy entretenidas. En muchas escenas te dan ganas de reír. Y debo admitir que las escenas con los humanos tampoco me molestaban. O sea, quizás sacaría algunos minutos o escenas de la película donde están las personas y pondría más escenas donde están Tom y Jerry. Pero la película se me hizo muy divertida y entretenida en general. Y siento que la mezcla de actores en vivo y Tom y Jerry que se mantienen como cartoons en 2D, creo que son los mejores gráficos para una película de Tom y Jerry. La familia Mitchell vs. las máquinas. Obviamente esta no es de mis películas favoritas, pero creo que sí es la película en la que me siento más identificado. Ya que mucho del concepto y la trama no solo gira alrededor del apocalipsis de las máquinas, sino también del cine y las películas. Algo que a mí me encanta. De hecho, ese es el sueño de la protagonista. Y el corazón de la peli también está en ver cómo se van relacionando Katie y su padre. De hecho, en el video donde digo mi opinión del ego ninchago me faltó decir que el corazón de la peli también está en eso. Ver en cómo se van relacionando Lloyd y su padre después de tantos años. Y debo admitir que los gráficos donde el 3D simula ser 12, me encanta. Me encanta. Me gusta mucho. Wish Dragon o el dragón de la tetera. Me parece una película más del montón, pero me gustó. Sinceramente, creo que sí se roba ciertos elementos de la trama de Aladdin. Pero como yo nunca vi Aladdin, seguramente la terminaré disfrutando más que otra persona. En fin, Wish Dragon me parece una película común y corriente, pero tiene un gran mensaje. Un gran mensaje que me encantaría decir en este video. El gran mensaje de que el oro no importa y que ya lo hemos visto mil veces en el cine. ¿Cuándo van a dejar de repetir este mensaje? Ahora continuamos con una que seguramente estaban esperando. Luca. No es mi película favorita la que más me gusta de Pixar. En este caso creo que sería Toy Story 4, pero sí es una de mis favoritas. Tampoco es que le pondría un 9 o un 10 a la 10, pero se me hizo muy entretenida al ser un poco diferente a las otras de Pixar. También aquí, el corazón de la peli está en ver cómo es la amistad con Luca y Alberto. La película me gustó mucho. Ahora continuamos con Un Jefe en Pañales 2. Creo que esta también es de mis películas favoritas del 2021. Y se me hizo muy entretenida con la bebé Tina, que es un personaje muy divertido, y el tema de la madurez. También aquí, el corazón de la peli, es en ver cómo se van relacionando de vuelta Tim y su hermano, que con el paso de los años se han ido distanciando. Algo que es muy común en la vida real, por lo menos eso creo. Así que la película me gustó mucho. Creo que me gustó más que la primera película. Sí, me gustó mucho. Peter Rabbit 2, Conejo en Fuga Normalmente la secuela de una película me suele gustar más que la original, pero en este caso creo que Peter Rabbit 1 me gusta más que la 2. Porque siento que esta secuela, a pesar de que tiene varias escenas divertidas, en muchas escenas la siento un poco lenta. Además de que el conflicto en que los amigos de Peter son capturados por el control animal, ocurre al final de la película y se resuelve muy apresuradamente. Así que creo que me gusta más la primera película. Pero igual esta también me gustó. Continuamos con Vivo. Creo que esta es de mis películas favoritas del 2021. Creo que es mi preferida. Porque o sea, tiene una gran animación. Tiene escenas divertidas, tanto como sentimentales. Y también tiene grandes canciones. La secuencia musical de Gaby es mi favorita. Pero yo no soy como los demás. ¿Por qué? Yo me echo mi propio redoble. Soy un papá en un mundo de O. Soy muy bruja y no hay explicaciones. Prefiero ir a mi propio redoble. Yo marcho a mi propio redoble. Soy un guapo en un mundo de O. Soy muy bruja y no hay explicaciones. Prefiero ir a mi propio redoble. Yo tuve un violín que no tuvo suerte. Yo toco pandereza salvajemente. Uy, lo puedes ver, fue un accidente. Si a mi lado vas, no estarás al frente. Y Vivo también es un personaje muy tierno y divertido. Así que la película me encantó. Me gustó mucho. The Low House, la película. Sinceramente, yo nunca vi la serie. Pero como la película empezaba con un flashback sobre cómo se conocieron la mamá y el papá. Y te mostraba que Lincoln siempre odiaba estar a la sombra de sus hermanas. Entendí la trama y el concepto perfectamente. Lincoln me cae muy bien y me encariñé mucho con los personajes. No sé si esta es mi película favorita del 2021, pero me gustó mucho. Y ahora, finalmente llegamos a la película que todos estábamos esperando. La espectacular e inigualable Space Jam 2. Y también la que me ocasionó más colapso mental. Nada, mentira. Ya tengo todo un video diciendo mi opinión de esta película. Tienen el link arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!